¿De cuando en cuando la humanidad ha sido testigo del nacimiento de gigantes con alturas excesivas que no siempre les significaron una ventaja? ¡Alza la vista porque descubrirás a… Top 10 Mujeres Más Altas de Todos los Tiempos 10. Delores Pollard Este gran personaje nació en 1946 en Louisiana. Debido a su gran altura, se unió al mundo del espectáculo cuando tenía 19 años. Ahí se le anunciaba como una mujer de más de 2.43 metros, aunque en verdad se sabe por registros médicos que su talla real fue de 2 metros con 27.33 centímetros. Después de tres años trabajando en exhibiciones, se casó y se sometió a una cirugía para extirpar el tumor en la glándula pituitaria que produjo su gigantismo. A pesar de que se creía que estaba en una buena condición, nunca se recuperó del todo de la cirugía y murió el 19 de mayo de 1971 a los 24 años. 9. Vasiliki Kaliandi Fue la mujer más alta de la historia de Grecia. Lamentablemente, no fue fotografiada nunca. Aunque sí hay registros escritos, vivió entre 1882 y 1904 y midió 2 metros con 29.87 centímetros. A pesar de que evidentemente llamaba la atención, decidió mantenerse alejada de las cámaras y de los presentadores de circo, quienes querían exhibirla como una curiosidad. Los que la pudieron ver atestiguaron que sus pies y manos eran enormes, al igual que sus ojos, descritos tan grandes como huevos de gallina. Murió a los 22 años de edad. 8. Sandy Allen Nació en 1955 en Chicago y, al igual que Delores Pollard, poseía un tumor en la glándula pituitaria que provocó que liberara hormona del crecimiento sin control. Entre 200 y 1.000 veces la cantidad normal, llegó a medir 2 metros y 31.7 centímetros, altura con la que fue reconocida por los record quienes como la mujer más alta del mundo. Sandy se describía a sí misma como una chica anticuada y dijo que nunca se casaría con un hombre más bajo que ella. A la edad de 22 años, se sometió a una cirugía para tratar su afección. Sin este procedimiento, Sandy habría crecido más y habría tenido más problemas de salud que los que en efecto tuvo. En sus últimos años, usó una silla de ruedas porque ni su espalda ni sus piernas podían soportar su estatura estando de pie. Debido a una enfermedad, tuvo que pasar un tiempo postrada en una cama, lo que le acarrió atrofilia muscular y tuvo que ser internada en una casa de retiro. En sus últimos momentos, sufría de infecciones sanguíneas recurrentes, diabetes tipo 2, problemas respiratorios e insuficiencia renal. Murió en el 2008 con 53 años. 7. Yao Defen Nació en 1972 en la provincia de Anhui, China, y desde pequeña creció desmesuradamente. A los 15 años, sobrepasó los 2 metros. A esa edad, acudió a diferentes médicos quienes la diagnosticaron correctamente. Yao Defen tenía un tumor en la pituitaria que la hacía segregar demasiada hormona de crecimiento. Sin embargo, como no tenía los 4.000 yuanes para la cirugía, siguió creciendo hasta alcanzar los 2 metros 33.3 centímetros. De joven, Yao Defen se ganaba la vida actuando en los espectáculos que su padre brindaba en distintas ciudades de China. Algunas compañías deportivas le propusieron convertirse en una estrella del deporte. Pero estos planes no prosperaron por su extrema debilidad producto a las condiciones médicas que el gigantismo traía consigo como la hipertensión, enfermedades del corazón, desnutrición y osteoporosis. También sufrió una severa caída en su casa que le causó una hemorragia cerebral. En el 2006, los médicos consiguieron extriparle el tumor, pero un año después, este reapareció y su familia no pudo costear una nueva cirugía y el problema continuó. En el 2011, tres años después de la muerte de Sandy Allen del puesto anterior, Yao Defen obtuvo el récord Guinness como la mujer más alta del mundo. Solo ostentaría el título por un año, ya que murió en el 2012 a la edad de 40 años. 6. Zidiga Parven Esta es la mujer viva más alta del mundo. Fue reconocida por los récord Guinness como tal en el 2013, un año después de la muerte de Yao Defen. Mide 2 metros con 33.6 centímetros. Según su madre, el crecimiento anormal de Zidiga comenzó a ser notorio a los 10 años. La desesperada mujer contó que su vieja no cabía en su propia casa y que necesitaba comer 2 kilogramos de arroz al día, algo imposible de costear para una familia pobre de la India. El crecimiento era causado por un tumor en la glándula pituitaria que vino acompañado de falta de calcio y fragilidad en los huesos. Zidiga ya había sufrido algunas fracturas en la espalda y en el año 2014, con 28 años, tuvo que pasar por el quirófano para que se le extrajera el tumor. De no hacerlo, podía quedar paralítica porque su columna vertebral estaba a punto de romperse. La operación fue compleja. La mesa de operaciones más grande disponible era de solo 1.8 metros, así que se la tuvo que completar con carritos médicos. El tumor sería extraído por la nariz, insertando un endoscopio por las fosas nasales. Pero como la cabeza de Zidiga era demasiado grande, el acceso al tumor se dificultó y los tubos endotraquiales para la anestesia también quedaron cortos. Además, tenía dificultad para acostarse debido a las fracturas anteriores, pero al final la operación resultó ser un éxito. 5. Jane Bonford Jane Bonford nació en 1895 en Brigham, Reino Unido. En vida llegó a ser la mujer más alta del mundo. A la edad de 11 años sufrió una lesión en la cabeza que, se cree, dañó su glándula pituitaria, causando un exceso de hormona del crecimiento. A los 13 años ya medía casi 2 metros. En la escuela demostró tener grandes habilidades para el bordado, sin embargo, pronto comenzó a experimentar dificultades. Los pupitres le comenzaron a quedar cortos. Y según los testigos, se le hacía difícil atravesar las puertas, por lo que sus padres optaron por retirarla de la escuela. En sus últimos años, Jane se recluyó en su casa porque odiaba la atención que suscitaba su gran tamaño. Y para ese entonces llegó a medir 2 metros 41 centímetros. Murió en 1922 con tan solo 26 años. 4. Anna Haining Bates Anna Swan, como se llamó de soltera, nació en 1846 en Canadá y desde pequeña comenzó a crecer rápidamente. A los 10 años ya medía 1 metro 85 centímetros. ¡Rayos! Es mi estatura. Su máxima estatura la alcanzó a los 18 años. Nada menos que 2 metros con 41.3 centímetros. Cuando tenía 16 años, un agente le propuso ser exhibida en el American Museum de Broadway a cambio de mil dólares mensuales y educación artística. Así, Anna se destacó en actuación, piano y canto. En un viaje conoció a quien se convertiría en su esposo, Martin Van Buren Bates, quien medía 2 metros con 36 centímetros y que era apodado el Gigante de Kentucky. Ambos se convirtieron en la pareja más alta de la historia. En 1872, los esposos compraron un terreno y construyeron una casa a su medida. El techo estaba a más de 4 metros de alto y las puertas medían casi 2 metros y medio de altura. La pareja tuvo dos hijos, pero ninguno vivió más de un día. Sin embargo, el segundo ganó póstumamente el récord Guinness al recién nacido más grande del mundo con nada menos que 75 centímetros de alto. Anna murió repentinamente de insuficiencia cardíaca mientras dormía a la edad de 42 años. 3. Zheng Jinglian Nació en China en 1964. A los 5 años ya era más alta que su madre y a los 13 años ya había sobrepasado los 2 metros. Llegó a medir 2 metros 48.2 centímetros. No solo ostentaba una gran altura, sino también una gran fuerza. Cuentan los testigos que era capaz de cargar un saco de cemento de 50 kilogramos. Zheng Jinglian se hizo famosa en los 80 y fue durante un corto periodo de tiempo, desde la muerte del gigante Dawn Coeller hasta su propia muerte el año siguiente. El ser humano más alto del mundo. La joven gigante tenía diabetes debido a las ingentes cantidades de comida que ingería para mantener su tremendo cuerpo. Los médicos le recomendaron operarse de la pituitaria, pero ella se negó horrorizada con la idea de una cirugía donde cortaran partes internas de su cabeza. Sus problemas de salud fueron empeorando y lamentablemente falleció a la edad de 17 años. Wow. 2. Ella Ewing Hasta los 7 años, lo que, la que sería conocida como la gigante de Missouri, no presentó ningún rasgo de crecimiento acelerado. Pero, a esa edad, comenzó a estirarse. Llegó a medir 2 metros con 54 centímetros. La gente de su condado nunca la discriminó por ello. Pero cuando le tocó hablar en público en un evento del 4 de julio en otro condado, ella oyó los gritos ahogados y las risas al momento de ponerse de pie. Poco después, recibió la oferta del propietario de un museo de Chicago. Le ofreció mil dólares a cambio de exhibirse 27 días. Poco después, elevó la suma anterior y le ofreció un contrato de 5 meses por 5 mil dólares. Así como ella se embarcó en el mundo de las exhibiciones y circos. Con el dinero ganado, construyó una casa a su medida y compró muebles funcionales a su gran tamaño. Cuando su salud comenzó a decaer, ella se retiró del mundo del espectáculo. Murió de tuberculosis a los 40 años. Ahora es momento de conocer a la mujer más grande de la historia. Al igual que las anteriores, su gran tamaño empequeñeció su esperanza de vida y ni siquiera llegó a los 18 años. La mujer más alta de la historia. Nació en 1616 en Edam, Países Bajos, y llegó a medir 2 metros con 55 centímetros. Desde niña comenzó a recibir atención a causa de su gran tamaño. Y sus padres la llevaron a los carnavales de la ciudad para ganar dinero dejando que la gente la viera. Su fama creció y era conocida como La Gran Niña o The Big Girl en el ayuntamiento de su ciudad. Hay un retrato de Trunjinje a tamaño real que nos muestra su apariencia, aunque muchos piensan que se la pintó más bella de lo que en verdad era. Esto debido a que, se cree, debió padecer de acromegalia, un trastorno producto del exceso de hormona de crecimiento que produce un agrandamiento desmenurado de manos, pies, frente, mandíbula y nariz. Trunjinje murió de cáncer con tan solo 17 años. Estas fueron las mujeres más altas del mundo. ¿Y tú? ¿Cuánto mides? Había dicho yo que medía 1,85, ¿verdad? Pero no es así, mido como 1,72, si soy chiquito en persona. No olvides darle like y suscribirte al canal. También activa las notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!